qué tal amigos hoy les voy a mostrar cómo quitarle la cuenta de google a un samsung galaxy a10e vamos a darle siguiente y como ven no nos permite avanzar porque hay una cuenta que no se recuerda muy bien entonces vamos a comenzar conéctense a una red wifi y vamos a usar lo que es un programa en la pc vamos a la pc ok el programa que usaremos será este programa que se ve aquí en pantalla easy samsung ferrp tool dejaré el link en la descripción para que lo puedan descargar conectaremos nuestro teléfono a la pc vamos a ocupar un cable tipo c que venga de la computadora hacia el teléfono lo conectamos vamos de nuevo a la pantalla de la pc muy bien ya conectado ya conectado el cable nuestro en nuestra computadora ya conectado el teléfono a la computadora vamos a darle clic donde dice bypass ferrp le damos ok le damos clic y otra vez bypass ferrp volvemos a dar ok 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 volvemos a dar aquí en dice bypass ferrp volvemos a dar ok a esta leyenda hay que intentarlo de nuevo ok 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 si les pasa esto vamos a desconectar el cable de la computadora y volver a conectar ok ok le damos clic clic de nuevo bypass ferrp de nuevo ok y ahí ya nos esta leyendo lo que es el dispositivo aquí nos aparece toda la info nos aparece la info del teléfono y vamos de nuevo al celular muy bien aquí estamos en el teléfono ya y tienen les va a aparecer esta leyenda y hay que darle donde dice ver y nos va a llevar hasta lo que es chrome desconectamos el cable ya no lo ocupamos le damos aceptar no gracias muy bien y aquí vamos a buscar gsmneofrp seleccionamos seleccionamos aquí y vamos a irnos a aliens a este logo el que tiene la bolsita presionamos ponemos que si aceptar y aquí van a instalar lo que es aliens aliens ahí se esta instalando muy bien aquí le vamos a dar en omitir y aquí te va a pedir un nombre de usuario y una contraseña yo ya lo tengo yo ahorita lo voy a poner y necesaria sesión y el que no lo tenga se va a tener que registrar donde dice registrarse ok muy bien entonces pondré mi usuario y mi contraseña y listo le damos en iniciar sesión y aquí le vamos a dar en siguiente siguiente vamos a activar el nox entendido vamos a activar vamos a activar el nox y aquí le damos siguiente siguiente terminar muy bien aquí en esta pantalla deslizamos hacia abajo vamos a ajustes deslizamos y aquí nos aparece canox en este caso ya se encuentra encendido pero si a ustedes les aparece apagado nada más lo prenden ok debe de estar encendido y nos vamos hacia atrás le vamos a dar en administrador y aquí vamos a buscar configuración configuración de android presionamos aquí le damos en acciones le vamos a dar en borrar datos de la aplicación le damos ok le damos en forzar frenado ok y nos vamos a regresar y aquí ahora vamos a buscar y buscaremos servicios servicios de google play servicios de google play presionamos le damos en acciones le damos en borrar datos de la aplicación ok le damos en borrar datos le damos ok le damos ok Gracias.